Muy amables amigos por su compañía en este ya sábado 18 de junio y el texto de san mateo de hoy dice en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo en resumen no pueden ustedes servir a dios y al dinero por eso les digo que no se preocupe por su vida pensando que comerá o con qué se vestirán acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan ni aguardan y ni guardan en graneros y sin embargo el padre celestial las alimenta acaso no valen ustedes más que ellas quien de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento y por qué se preocupan del vestido miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan pues bien yo les aseguro que ni salomón en el esplendor de su gloria se vestirá como uno de ellos y si dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana se echará al horno no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe no se inquieten pues pensando que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos los que no conocen a dios se desviven por todas esas cosas pero el padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas por consiguiente busquen primero el reino de dios y su justicia y todas esas cosas se les darán por añadidura no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá a sus propias preocupaciones a cada día le bastan sus propios problemas palabra del señor gloria a ti señor jesús preocuparse por el vestido preocuparse porque comer beberemos que beberemos dice el que no conoce a dios se preocupa de esas cosas dios en cambio está atento a esas necesidades queridos amigos eso no quiere decir que yo me voy a sentar en mi silla en mi sillón a esperar que dios me traiga comida a que me vengan a regalar ropa no hay que malentender el texto obviamente tenemos que trabajar y poder ganarnos nuestro alimento nuestra bebida nuestro vestido evidentemente pero aquí lo que pide de jesús es que no perdamos la paz por eso cuánta gente no es que quiera vestirse no quiere estar a la moda no quiere una camisa no quiere esa camisa pero es cara pero si yo quiero esa entonces la gente ha caído en un frenesí aquí la expresión es quien se desvive en la traducción que hacen pero la gente cae en un frenesí donde pierden la paz porque quieren esa camisa esa marca de zapatos quieren esa tipo de esa marca de chumpa decir la gente pierde la paz por cosas que son materiales y pasajeras cuánta gente hoy cae en la angustia en la ansiedad porque no haya su teléfono de verdad hay gente que entra en angustia entra en una circunstancia de pánico porque no haya su teléfono ya va a aparecer tranquilos no 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 la gente entra en pánico entonces aquí recordamos otra frase en otro texto del evangelio esto de san juan cuando jesús dice marta marta te preocupas de muchas cosas sólo una es importante porque te preocupas por esto porque entras en ansiedad por aquello repito no es que no haya que trabajar pero hay gente que de veras pierde la paz para tener cosas para tener esto y pierde la paz y entra en angustia y entra en frenesí pidámosle al señor que nos conceda paz pidámosle al señor que agradezcamos lo que tenemos y no entremos en desesperación por tener las cosas que nos dicen que hay que tener es que eso es la publicidad eso es todas las campañas que vemos nos dicen qué camisa hay que tener qué zapato hay que tener no creas en eso tú ten tus zapatos y tu camisa no la que dicen que debes de tener al final nuestra vida encuentra la paz en dios porque quien a dios tiene nada le falta sólo dios basta televisión arquidiocesana en familia hacia la santidad coalizora las 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 ela